El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Tengo puesta la camiseta o la canfranela, porque cambiemos de cámara, es mejor porque me interesa que me vean con la otra. Bueno, con la franela de Medellín by week, que tradicionalmente se hacía en el mes de mayo, ahora se va a hacer en el mes de octubre. Vamos a tener un pretexto para ir otra vez a Medellín este año. Bendito sea Dios. Hoy les vamos a mostrar cómo fue el robo que el fin de semana perpetró una pareja de supuestos ejecutivos, bien vestidos, pero son miserables ratas que en un carro de alta gama llegaron hasta una vivienda de Girón. Bueno, aprovecharon que la señora, los abuelitos habían salido a hacer mercado de la tienda y dejaron la casa sola y empezaron a violentar, dejaron el carro bien allá y empezaron a robar joyas, los televisores, todo. Y son ratas y supuestamente hay vestidos y el carrazo en el que iban. Pero una vecina los grabó. No llamó a la policía, sino que los grabó y eso le servirá a la policía para judicializar estos ratas que ya tienen identificados y además al carro que robaron. Aquí está la información. Se observa cuando llegan los dos hombres que vestían de blanco. De esta manera intentan violentar la ventana. Cuando lo logran, entran a la vivienda y aprovechan que no hay nadie para llevarse los elementos. Vi unos señores ahí bien vestidos, pues yo pensé que eran, que vivían ahí. Finalmente, después de extraer cerca de nueve millones de pesos representados en objetos valiosos, huyen en un vehículo. Ellos tenían como un alicáter, algo así, tiraban las ventanas para romperlas y poderse meter a la vivienda. Vecinos del sector aseguran que la inseguridad que día a día se registra no ha sido controlada. Denuncian que los hurtos se han incrementado. Los celadores no hacen nada. Yo digo que los celadores no sirven para nada porque los celadores se la pasan nomás ahí en las escaleras chateando. Y unos sí tienen que pagarle mensualmente lo que es. ¿Cuánto les pagan? 15 mil pesos. ¿Y eso quién lo coordina? ¿Quién lo digila ellos mismos? Ellos mismos. Hay un señor que él es el que pasa cobrando. Eso fue lo que ocurrió en la ciudad de Girón, en el barrio El Poblado, detrás de la iglesia. ¿Cómo es posible que hay celadores, que los tipos cuadraron el carro, que los celadores saben dónde viven o quiénes viven en el barrio y no se hayan dado cuenta de que estaba un carro que habían robado y de que estaban forcequeando, no escucharon la bulla? Increíble, ¿no? Como dijo la señora, los celadores se la pasan en la puerta, andan dormidos. Muchos de ellos sí es cierto. Solamente les interesa es cobrar y cobrar y cobrar. Entonces, por eso hay que tener cuidado también a quienes se contratan como celadores. Porque muchos de esos son cómplices de los ratas. Le dicen cuáles casas quedan solas, a cuáles casas pueden pasar, y luego se hacen los locos y no pasa para que los otros perpetren el robo. Así es como roban, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Saludos para Sebastián Gelbes, quien ha pedido unirse al grupo de impacto, el defensor de los motociclistas, Giovanni Camargo, Schmidt Arias, Cherry Plum, en fin. Muchos televidentes que a esta hora han pedido unirse con nosotros. Para mi sobrinita María Fernanda Sarabia, Dianita y Doreli Sarabia, que están en sintonía. Cerca del Hospital Universitario de Santander para Laura Castañeda. Ahora sí muestremos la camisa. Es que me encanta la camisa, es la Medellín Bike Week. Tiene la moto y aquí atrás, mire lo que dice, muy bacana. Sergio Múnera, saludo motero desde Bucaramanga. Dos al pecho y uno arriba, mi hermano. Estamos aquí en impacto, el defensor de los motociclistas. Esta gorda, de 52 años, hace lo que hacían otras ratas y pilas. Los que tengan un lote, los que tengan una casa, estén verificando cada rato en la oficina de registro de instrumentos públicos y verificando, yendo hacia las casas que tiene o hacia los lotes, iros mirando, hablar con los vecinos, quienes han venido por aquí a mirar o no sé qué más y pagarle a los vecinos para que tomen fotografías y videos. Porque resulta que esta vieja gorda que le voy a mostrar de 52 años aparentaba ser una vieja ricachona con tremendo portátil, tremendos celulares de alta gama. Andaba en camionetas, tremendas joyas, con gafas, se cambiaba la peluca, se ponía el cabello de negro, otras veces aparecía como mona. En fin, para que no la identificaran, pero la vieja tiene 7 denuncias por ser estafadora. ¿Qué pasó? Encontró en el alto de cacique un lote grande, supo quién era la dueña en la oficina de instrumentos públicos, pidió el registro de certificado de libertad y tradición, luego fue y falsificó la cédula de la señora que aparecía en la cédula. Puso la foto de ella. Claro, cuando se comunicó con una asesora, ven, Dolote, pusieron un aviso, llamaron a tal número, llamaron al número de la vieja estafadora. Pidirlos porque eso lo hacen. Entonces, vendió el lote, o perdón, vendía el lote, y una asesora o una que trabaja un agente inmobiliario, le dijo a unos inversionistas, oiga, esta señora está vendiendo un lote aquí en Lagos del Cacique Baratos, ¿por qué no lo compran? ¿por qué no invierten? Mire, el lote vale por lo menos unos 300, 500 millones de pesos, y esta señora lo está dando en 200 millones de pesos. Y claro, uy, sí, claro, ¿cuánto es? ¿cuánto pongo? Resulta que a la vieja le dieron una plata adelantada, luego la vieja pidió más plata. Cuando la dueña fue a mirar, resulta que a la notaría, resulta que allá habían ido a vender el lote en la notaría tal, pero ¿cómo así? Y el lote, yo no he vendido el lote. Sí, señora, usted firmó aquí, ta, 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 ta. Muéstrame la fotocopia de la cédula con la que, ampliada que ustedes le exigen a los que vayan a hacer las escrituras. No, y le mostraron. No, señor, y mire, esta foto, esta señora no se parece a mí, yo soy esta y la cédula mía es esta. Se fue y puso el denuncio en la Sijín, la Fiscalía, inmediatamente fueron y capturaron a esta miserable estafadora que vivía en Bucarica. Era una pobretona llevada del bulto, pero estafadora rata miserable. No era una pobre orgullosa con el honor de ser una mujer luchadora, que así no tenga nada, pero que lucha por la vida. Pero no, era una vulgar rata esa la alcantarilla, mírenla ahí. Siete casos de estafa por venta de predios fueron el detonante para que la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en cooperación con la Fiscalía, dieran captura de la presunta estafadora. Bueno, ese es un caso investigativo que se inicia conforme a unas denuncias recibidas por parte de siete víctimas. Se pudo establecer la manera como esta mujer, un Ilse Marín, una mujer de 52 años, natural de Bucaramanga, venía estafando a diferentes personas mediante la falsificación de identidad, la falsificación de documentos, donde presentaba para la venta predios, especialmente en lugares estratégicos en la ciudad, en este caso unos predios en el lago del cacique. Lo que más llamó la atención de las autoridades era el método que utilizaba la supuesta estafadora por los cambios físicos a que se sometía para realizar sus fechorías. Sí, también en la investigación se puede establecer que ella realizaba algún tipo de cambio del aspecto físico, a veces con el cabello largo, cabello corto, de igual manera pues tenía una fluidez verbal, lo que también permitía engañar y convencer a sus víctimas. Y de la misma manera usaba también teléfonos celulares de alta gama y también vehículos, lo que permitía que las víctimas creyeran que era realmente una mujer prestante en la ciudad de Bucaramanga. Falsedad en documento público y estafa grabada son los delitos a los cuales se someterá la capturada en el sector de Bucarica. Era una rata miserable, ¿no? Y la gente pilas porque a veces cuando le colocan avisos de se vende o se arrienda a un apartamento o a una casa, los ratas están muy pilas, viejas como esas ratas estafadoras. Van, contratan un cerrajero o una cerrajería, le quitan los avisos de se vende o de se arrienda, cambian las guardas de la puerta, van y ponen un aviso en el periódico, llaman a una persona, le vendo esta casa en tal parte, en tal, 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 no sé cuántas habitaciones, cuántos metros, en fin, van hasta la oficina de registro de instrumentos públicos, sacan la cédula, la falsifican y venden una casa de 500 o de mil millones, la venden en 200 millones de pesos, claro, para poder robar. Por eso es que hay que estar truchas con eso. Saludos para Milton Motos, que nos está sintonizando en este momento, y su esposa Andrea Milton, donde consigue calcomanía, lujo, asesorio, repuestos, hay lavado de motos también, cambio de aceite, pintura, impresión digital, impresión digital y decoración de motos, la verraquera, carrera 17B4915 frente al parque de las motos en la Concordia, Milton Motos y Andreita, saludos motero para sus hijitos también. Saludos para César Ortiz, de La República, que nos está sintonizando junto con Ana Julia Otero Cisa. Yo ya me suscribí a La República, por eso si usted es estudiante de Economía o de Administración de Empresas o de Ingeniería Ambiental, o de Ingeniería, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó la que es parecida a la Administración de Empresas, Ayude Meney, la que hay en la UIS, Ingeniería Industrial, Ambiental, qué bobo. O si tiene una empresa y usted quiere mirar el comportamiento de mercados para que su empresa sea exitosa, las experiencias de otros, todos se lo cuentan en La República, por eso es importante que se suscriban. Llame a los asesores de La República, César Ortiz, Juan Julio Otero, 315-685-4444, La República, el Diario Económico de Colombia. Saludos para los amigos de Suzuki, Jonathan Álvarez, que nos sintoniza asesores comerciales de Suzuki, y José y Javier y Amaya, que nos están sintonizando. Muchas gracias. También a los amigos en el barrio El Reposo, Beatriz Alarcón, la suegra de Reinaldo Jerez, un asesor del grupo Manejar en la Glorieta del Parque de San Francisco. Saludos para mi amigo Miguel Saavedra, el de La Caja, y a su mamita que vive en el barrio San Martín. Un placer saludarlos. Al pastor Víctor Manuel Mancilla, de la Iglesia Embajadores de Cristo. Yo he ido a esa iglesia también, espectacular, las predicaciones de la pastora Doris, y del pastor Víctor Manuel Mancilla, presidente del grupo Manejar. Saludos también para Cruz Blanca Alternativa, Cruz Blanca Alternativa Natural Medicina, Cruz Blanca, frente a la congregación mariana Carrera 20, me ha ido Claudio Vicente García, allí para que encuentre usted todo lo que tiene que ver con medicamentos naturales originales, pilas, porque hay muchas cosas donde dice que son tiendas naturistas y falsifican la vaina, le venden a usted falsificados. Yo compré un medicamento especial para los dolores de la columna y para que me ayude a regenerar el cartílago, y también en las rodillas, que ayuda a recuperar mucho, y me valió muy barato, 60 mil pesos en el centro naturista Cruz Blanca, frente a la congregación mariana. Seguimos. Mire cómo en Ocaña, un rata de celulares, fue capturado por la policía, porque en compañía de otro rata, en otra moto, robaron a una señora. ¿Qué fue lo que pasó? Un hurto de un celular se registró en el barrio El Bosque de Ocaña. Una joven fue víctima de los delincuentes. El padre relata los hechos. Dos delincuentes que iban en una moto AX100 de color negro, con chaquetas negras y cachuchas negras, se bajaron e intimidaron a la hija mía con un puñado y le robaron un celular, emprendieron y emprendieron la vida. Gracias al accionar oportuno de la comunidad y la policía, quienes lo persiguieron, se logró la captura. Sí, ese delincuente es conocido ya aquí en el AMPA, ya lo conocen aquí en Ocaña, que es un delincuente de baja calaña, que no dice, sino prestandose, robando a la gente, intimidando a los menores de edad para robarle los celulares. Tras la captura de alias Avatar, la Policía Nacional pudo detener a otro presunto delincuente, con el alias de Piquiña. Este joven hace parte de una banda de motoladrones. También tenemos otro alias con el que trabaja, un tal Piquiña. Ya le habían hurtado varios elementos durante la semana pasada a diferentes personas. Según investigaciones, el joven trabajaba de la mano con la banda de atracadores de motos, la cual generaba temor en la comunidad, dado que también se dedicaban a otros hurtos, como celulares, carteras y demás. Sus datos y las características van a ser suministradas, por si hay otras denuncias que no permitan establecer cuál es esa recopilación de antecedentes para formalizar una investigación en contexto contra esta persona, que se dedica al hurto de personas, y que es la que mayor está afectando a la ciudad de Ocaña. Con los programas de seguridad por cuadrantes, la Policía Nacional busca brindar protección a los habitantes de los distintos sectores de la ciudad para contrarrestar este flagelo. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, Carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos y Motos, tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KPM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado, son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. Seguimos en impacto defensor de los motociclistas. En Cúcuta, una manera aberrante, sucia, un médico, todo un profesional, prestándose para sacarle los niños a las mujeres embarazadas, especialmente jóvenes, se los sacaban y los vendían a los bebés. Pedían por un niño hasta 6 millones de pesos. Unas enfermeras de esas que le ayudaban a él en esa clínica de abortos, también tenían bebés que habían comprado, que tenían para la venta. Increíble, cómo traficaban con los niños. Y, lo más triste, tenían una clínica de abortos donde especialmente atendían a jovencitas y muchachas del servicio que quedaban embarazadas o estudiantes universitarios o de colegios. Qué cosa, ¿no? ¿Cuánto cobraban por un aborto esos malditos? Fue de eso que capturaron a otros más. Y aquí en Bucaramanga hay una clínica de abortos que está funcionando también y ya la policía sabe, pero necesita la denuncia de la gente para que vaya a presentarlas. Es por el lado del centro de Bucaramanga detrás de la iglesia de, ¿cómo se llama? Del Parque Santander, pues, hacia, creo que es hacia la carrera calle 37, bueno, ahí cerquita de Profamilia, creo que es. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que capturaron a estos miserables en Cúcuta? En Cúcuta y el municipio de Los Patios, las autoridades lograron la captura de un médico, dos enfermeras y dos particulares quienes al parecer se dedicarían al tráfico de recién nacidos y la realización de abortos clandestinos. Según la investigación, desde hace 20 años estarían realizando la actividad ilegal, cobrando por aborto de 500 a 600 mil pesos y realizando más de 15 abortos semanales en una reconocida clínica del municipio de Los Patios y un centro médico ubicado en el centro de Cúcuta. Estas cinco personas fueron capturadas por los delitos de tráfico de niños, niñas y adolescentes, obtención de documento público falso, falseando documento público y supresión o alteración de estado civil. Y la pena para este delito está entre 30 y 60 años de cárcel. Además, comercializarían varios recién nacidos. La práctica macabra iniciaría cuando las madres en gestación tuvieran cuatro meses o menos de embarazo. Pero si el embarazo superaba esta etapa, el médico y las enfermeras entrarían a negociar la segunda fase, que sería la prolongación del embarazo bajo su supervisión para posteriormente ejecutar la venta de los recién nacidos. Estos niños se nacían y después de nacidos buscaban personas para vender estos niños. Dos de estas personas capturadas, enfermeras, que trabajaban en la clínica habían comprado dos niños y en este momento tienen cuatro y cinco años de edad. Por cada niño cobraban entre cuatro y cinco millones de pesos. Estamos también en la verificación si estos niños eran también comercializados en el vecino país de Venezuela y pues ese es un motivo de investigación en este momento. En la clínica los integrantes de la red expedirían de forma fraudulenta los certificados de nacido vivo, documento que era aportado por los supuestos padres a la hora de ser registrados en las notarías. La investigación continúa y hace parte de la operación Alfa que busca establecer la vinculación de otras personas y además ubicar a menores de edad víctimas de esta práctica delictiva. Bueno, eso pasó en Cúcuta y los patios y eso pasa en Bucaramanga y en Pidecuesta me acaban de decir por el chat que también funciona una clínica de esas. Ojo, hay que ponerlos en la picota pública esos desgraciados matan la vida y yo esperando tener un hijo rogándole a Dios porque el Señor me dé un hijo que yo quiero tener hijo yo quiero ser papá. Bueno, algún día el Señor me bendecirá de esa manera. Saludos para mi amigo Ramiro Pulidora si usted tiene rayada o ya no se ve en EIS porque el casco suyo está como posillo loco también que ya no se ve y con la lluvia y fuera de eso de noche no se va a ver bien porque la visera en casco está totalmente rayada. Llévela que se la pulan ahí en la calle 33 con carrera 22 donde amigo Ramiro García el de la Pulidora ahí en el parque ahí tiene instalada la Pulidora en pleno parque para que usted vaya hasta allá. También le pulen las gafas que estén rayadas las gafas de marca también le pulen los CDs de esos o DVDs que son originales pero ya están rayaditos se los dejan nuevecitos los relojes las farolas de los carros los estos de los carros de la moto las farolas de la moto que también a veces ya no alumbran bien pero no es por el bombillo malo sino porque la farola está mala Ramiro García el de la Pulidora y yo voy a comer a Carbonileña todos los días ahora ya no hay almuerzo ejecutivo hay menús especiales combos de promoción punta de anca chatas chatas filete de pechuga o lomo de cerdo de media libra sopa del día papa la francesa yuca al vapor arepa gaseosa ensalada por sólo 12 mil pesos domicilios en Carbonileña el parque Turbay al 695 37 56 o también hay hamburguesa especial a mediodía papa la francesa más gaseosa un combo por 11 mil pesos hamburguesa mixta 13 mil pesos y hamburguesa sencilla 9 mil pesos para que usted almuerce rico en Carbonileña seguimos en Ábrego norte de Santander una mujer resultó gravemente herida parece que el rayo le afectó los pulmones están cuidados intensivos en Ocaña ¿cómo fue que ocurrieron los hechos? una mujer alcanzada por un rayo en zona rural del municipio de Ábrego se debate entre la vida y la muerte en el hospital regional Emiro Quintero Cañizares por un caso de una descarga eléctrica se comentó en el servicio de urgencias con una entrada sobre la oreja derecha y una salida en región pública la joven Olinta Arias Ovallos de 19 años de edad adelantaba oficios caseros en la vereda Campanario cuando ocurrió la descarga eléctrica y sufrió lesiones considerables en su cuerpo los calenos de turno hacen ingentes esfuerzos por salvarle la vida la paciente ingresó con desaturación o sea básicamente no estaba oxigenando adecuadamente el cuerpo eso se produce básicamente por una parálisis de los músculos respiratorios porque hay una afectación del eje central del cuerpo y amerito traslado urgentemente a UCI para poder hacer el manejo ventilatorio adecuado esta ciudadana presenta trauma en la oreja derecha y afectaciones en el eje central del cuerpo ocasionando problemas respiratorios lo que amerito el traslado hacia la unidad de cuidados intensivos su pronóstico es reservado por ahorita son pacientes que quedan en observación esperando a ver cómo responde el organismo y sale del efecto de esa descarga eléctrica esta región es bastante propensa a las tormentas eléctricas y muchos campesinos han perdido la vida ante los fenómenos naturales bueno grave la situación por estos climas que están haciendo los relámpagos los truenos no necesariamente tienen que estar el cielo nublado se están presentando unas tormentas eléctricas bastante fuertes hay que tener mucho cuidado sobre todo tratar de no pisar el piso solo con los pies sino con unos zapatos ojalá con suela de caucho porque es peligroso que esa energía usted la reciba del rayo usted mismo su cuerpo atrae los rayos saludos en el municipio Copacabana departamento de Antioquia un municipio del área metropolitana de Medellín saludamos en el día de su cumpleaños a Paola Jara que está cumpliendo un año más de vida sus amigas de la alcaldía de Copacabana del municipio departamento de Antioquia le están celebrando el cumpleaños especialmente de la bella Marían Acevedo en la ciudad de Medellín saludo motero para ellas y que Dios la siga bendiciendo cumpliendo muchos años más y la siga manteniendo hermosas a esas mujeres felicitaciones también saludo para Paola Jaimes en el barrio Larcón que nos está sintonizando que Dios quiera que se recupere de sus afecciones seguimos mire como en Sanquil el alcalde está muy tranquilo mi amigo Álvaro Josué Agón Martínez su hermano Álvaro Josué Agón perdón Álvaro Álvaro Josué es el alcalde su hermano Javier cometió algunas indelicadezas lo están juzgando dejemos que la justicia sea quien decida si es culpable o no pero quisieron involucrar al alcalde de San Gil el alcalde de San Gil tiene que presentarse a aclarar y tiene el derecho a defenderse lo que pasa es que los enemigos políticos los que no aceptan que en San Gil la gente prefiere un alcalde honesto trabajador como mi amigo Álvaro Josué Agón pues le están montando la guerra le están queriendo ensuciar la hoja de vida así como el serpa le ensució la hoja de vida al coronel Aguilar y le quiso armar un proceso según el coronel Aguilar Horacio Serporio fue el que dio la orden para que desde la fiscalía que la fiscalía recordemos que no es un ente totalmente independiente de justicia la fiscalía tiene cuotas políticas porque políticamente la asignan entonces van perdón entonces la fiscalía buscó el proceso buscó el coronel las declaraciones de los paramilitares le armaron un proceso contra el coronel Aguilar y lo juzgaron por paramilitarismo y lo condenaron le dañaron la vida política porque el coronel Aguilar es un tipo que pesa en el departamento de Santander y quien diga que vaya a ser el gobernador ese es porque creen en el gobernador Aguilar yo creo en Hugo Aguilar lo que no creo es en el que se peina así bonito es que el gobernador de Santander estamos haciendo y tengo mi propio candidato y yo soy amigo de Serpa pensar que Serpa haya metido en la cárcel a mi papi al alcalde de San Gil le quieren hacer lo mismo los enemigos políticos en primer lugar comentó que en ningún momento se está escondiendo de la justicia como señalan algunos sectores agregando que lo que quiere es que se aclaren las cosas lo antes posible no estoy omitiendo ninguna presentación como no lo he hecho desde que inició ese proceso yo le pedí al fiscal que me escuchara en el interrogatorio yo he venido aportando las pruebas nosotros hemos venido investigando yo lo único que le pido es a la ciudadanía que también respeten el derecho que tengo yo de defenderme creo que es un derecho fundamental yo tengo muy claro que estos son mentes perversas que quieren destruir al alcalde que quieren ver a San Gil en la picota pública haciéndole un daño a nivel nacional pero yo tengo la certeza yo le repito como alcalde como persona que no cogí un peso de la asociación de vivienda y lo voy a aprobar señaló el alcalde que no es cierto que se esté dilatando el proceso comentando que él tiene el legítimo derecho a la defensa y no hay que sacar conclusiones antes de tiempo por eso hay que dejar que la justicia actúe el tema ya de responsabilidades administrativas se mirará quiénes son el tema de los responsables yo nunca me he opuesto a que la comunidad del proyecto Oso y Brisas demanden tienen que demandar porque es que los estafaron y utilizaron los recursos para otros temas pero que busquen los responsables donde los tienen que buscar y no se cojan del alcalde Álvaro Agón para dañar lo que se está construyendo por San Gil lo que hoy en día se posiciona en nuestra ciudad y lo más importante que se pisotee la dignidad de una persona que ha trabajado por San Gil que han abusado de mi familia y cuando me refiero a mi familia lo hago hacia mi esposa y mis hijos y lo único que yo quiero es que se me dé la oportunidad de poder demostrar que Álvaro Agón no se robó un peso de la asociación de vivienda Ahora en Cañaveral Carbón y Leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en este mes de las madres Bicicletas Milán tiene el regalo perfecto para mamá para que mamá se ponga más bonita y cuide su salud en Bicicletas Milán Bicicletas estáticas elípticas magnéticas gimnasio multifuerza bicicletas y mucho más Bicicletas Milán para mamá el regalo perfecto todo a precios de mayorista compruébelo seguimos en impacto el defensor de los motociclistas compruébelo mire usted tal vez no tenía la plata para regalarle a mamá el día de las madres pero es que el día de las madres es cualquier día es todos los días del año entonces usted por qué no le da un buen detalle a su mamita una bicicleta estática una elíptica un aparato para que ella se mantenga bonita por qué no le compra como esposo a esa mujer que se engordó que se puso gruesita porque cuando usted la conquistó era con la barriguita plana bonita pero ya se volvió gruesita porque le dio unos hijitos a usted ella alimentó bien a su hijito le da a usted lo cuidó a usted también le da la tranquilidad de que usted esté tranquilo feliz de la vida en la casa teniendo una mujer que lo ama al lado cómprele una bicicleta en bicicleta Milán Boulevard Santander Carrera 16 saludos para Luis Santiago Castañeda Nicolás Garzón y todos los que han pedido unirse al grupo de impacto el defensor de los motociclistas Domos Tolosa José Leonardo Tolosa que está en la sintonía también muchas gracias mi amigo también para Sebastián García Caroline Portilla Juan Camilo Hurtado Angie Bautista Carril Macherano Ana Belandia Iván Cáceres Kevin Alexis Alcira Cucuta Leiva Cucaíta Leiva es que se llama dijo Cucaíta 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 es un apellido Esperanza Castellanos Josmarlo Amaris Guzmán que también nos está sintonizando David Bucaramanga William Fabián García Ramírez bueno en fin muchos Yalit que también nos sintoniza el Mochito Jaime el hombre que arregla las neveras los aires acondicionados y que vive en el barrio Los Estoraques a usted y a su esposa Saludo Motero sabe que los aprecio los quiero mucho de verdad son unas grandes personas una gran familia en Nueva perdón en Nueva York hay una nueva ley que dice que si usted le pega a un perrito es como si le pegara a un ser humano que si usted maltrata a un animalito es como si maltratara a un ser humano y eso le da cárcel le da cárcel ojo y a usted también le pueden sacar millonarias multas y lo pueden apagar platica que a usted le falta por usted darse las de macho y muy valiente con los animalitos casos como estos no quedarán en la impunidad luego que la Cámara de Representantes aprobara en plenaria el proyecto de ley 087 eso hacía mucha falta y estamos muy contentos pensando que es muy seguro que pase al Senado con la misma buena voluntad que tuvo en la Cámara de Representantes las sanciones las sanciones contempladas son de 5 hasta 50 salarios mínimos igualmente penas entre 12 a 36 meses de prisión para los agresores cárcel y multas muy fuertes cárcel de 1 a 3 años y multas en salarios mínimos mensuales vigentes que al día de hoy significaría entre 3 millones 200 mil y 32 millones de pesos para quien se atreva a maltratar a un animal en la forma tan ruin tan perversa como lo estamos viendo precisamente en estos momentos en todo el país el proyecto reforma la ley antigua en donde no había ningún tipo de castigo para los maltratadores de animales en esta mejora de la ley incluyó por ejemplo a los violadores de animales a los que hacen zoofilia que en ningún momento podían ser sancionados y desde luego esto mejora muchísimo el panorama también permite que los jueces de la república en un término perentorio en menos de 24 horas den la orden para que se pueda entrar a cualquier residencia a cualquier sitio privado a salvar un animal cuando esté siendo maltratado humillado o violado increíble pero hay gente que sí hace unas cochinadas con los animales que no tienen el perdón de Dios tremendo saludo para Juliaguardo Márquez quien me dice José que en el CAI de la Virgen le están instalando una cámara de fotomultas y dicen que es sale un comercial diciendo un alférez que es una cámara para contar el tráfico vehicular de esa zona ¿será cierto? sí ¿cómo no? claro confíense en eso y verá que sí o sea usted sabe que el director de tránsito yo utilizo muchas artimañas porque yo soy abogado y yo sé cómo hacer las jodas entonces por eso es que yo estoy instalando una cámara de fotomultas allá en el CAI de la Virgen para que y me tocó hacer un comercial para que la gente crea que es que es una cámara para contar los carros eso es una cámara para fotomultas pero lo que pasa es que estamos jodidos estamos en campaña política y necesitamos que le entre plata a la dirección de tránsito ¿cómo no? si en la página de la dirección de tránsito está es cierto Uriel Guardo Márquez es cierto saludo para Luis Fernando Medina Heriberto Villa Moncada Javier Calaveras en Zipaquirá Eulogio Muñoz Cornejo el médico Lama en Bogotá que nos está sintonizando Jorge Hernández su esposa Lilia Larcón también para Tato Prada para Andrés Morero Borrete en la ciudad de Medellín para mi amigo Jorge Noreña en Cali en perdón en Pereira organizador del encuentro de Pereira que va a ser en agosto y para Sergio Muri en la ciudad de Medellín que el encuentro de Medellín el Medellín va a ser el puente de octubre y saludos para Enrique París que el encuentro ya va a ser dentro de 15 días vamos a estar en la ciudad de Bogotá en el encuentro custodial alto cilindraje también saludos para Nando Almeida Adán Jaime mi amigo del Club GSR para Jorge Granados Yali Darían Flores Pimiento William Rueda Bueno y todos los televidentes que a esta hora nos están sintonizando saludos moteros seguimos carajo este man se cayó ¿qué tal la nueva ley que tiene que está promocionando el fiscal como una ley para rebajarle las penas a los violadores de niños a los maltratadores de menores a los que hacen de los niños víctimas como el taxista que mató a su propia hijita ¿recuerda? y muchos casos que se han dado aquí y el más reciente caso el de un niño de 3 años que en Simití en el sur de Bolívar al parecer fue violado y asesinado ¿qué tal el fiscal los que administra justicia cometiendo injusticias con los niños y haciéndoles favorcitos a los maltratadores a los violadores miserables? la propuesta del ente acusador se trata de otorgar rebajas de penas a los abusadores de menores que colaboren con la justicia la polémica ya ha generado rechazo y protesta en todo el país como el caso que se registró en Simití sur de Bolívar donde los habitantes realizaron una marcha pacífica donde exigieron esclarecer los móviles del asesinato de un niño de tres años tenemos unos avances importantes en esa investigación creemos nosotros que antes de ocho días tenemos a buen recaudo a la persona que cometió este hecho tan aberrante si pues la gente está descontenta por el hecho que este posiblemente ciudadano haya cometido contra un niño de tres años pero esperamos hacer la tarea que nos corresponde identificarlo judicializarlo y dejarlo a disposición de la autoridad competente el menor identificado como Antonio Arevalo Guzmán fue hallado con señales de tortura y de haber sido víctima de abuso sexual haciendo el llamado nuevamente la justicia no la podemos tomar por nuestras manos nosotros tenemos un ordenamiento jurídico y allá es donde las personas que cometan cualquier tipo de delito debemos nosotros dejar a disposición para que impere el derecho y no la ley del más fuerte el instituto colombiano de bienestar familiar es uno de los organismos que se ha posicionado en contra de la iniciativa de reducción de las penas a los abusadores e hizo un llamado al congreso para evitar su legislación los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la concordia los puntos de venta por Blas chipichape santandereana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar por Blas solo un evento reúne tanta emoción y adrenalina en un mismo lugar Caraudio 2015 con la presentación de Tálmata y Twister el rey campeonato nacional de sonido sobre ruedas además el show de las chicas Car Audio junio 6 al 8 en Semfer boletas ticket shop domicilio 635 7000 en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis saludo para mi amigo Alberto Hernández más conocido como satélite de la red que nos está apoyando siempre con buenas informaciones también saludos a mi amigo Julio César Galvi de Cube Radio la emisora que ustedes deben escuchar todos los días Cube Radio Julio César Galvi y Juan Carlos Armenta no son noticias comunes son noticias que suceden todos los días pero contadas y analizadas y criticadas por los verdaderos protagonistas y contadores o informadores también saludos para mi amigo el director de noticias recién Nelson Zipagauta de Radio Sucesos de Santander para César González también para Juan Carlos ¿Juan Carlos qué? bueno Juan Carlos Ordóñez de Caracol y Javier Rodríguez de Caracol para Javier Blum que si ya me vi el video de los policías en Piedecuesta que agarran a una mujer un policía cobarde de tránsito y la baja de la moto sí ya lo vi y también porque es posible que ese mismo policía que ya está involucrado en varios hechos siga haciendo lo mismo y señor general Nelson Ramírez en la oficina de atención al ciudadano esas quejas que pone la gente no ha pasado nada hay que poner la queja porque ese tipo esos policías abusaron de su autoridad el artículo 127 de la ley 1383 dice que si yo como propietario vehículo me hago presente en el momento en que vayan a inmovilizarlo no tienen por qué echarlo a la grúa el vehículo si está con los documentos en regla sino que está cometiendo una infracción de prohibido estacionar o en estacionamiento prohibido o obstaculización de vía pública pero no echarle la moto o el carro a la grúa si el dueño se hace presente si no está listo échenlos mándenlo haga lo que dice la ley pero no viole la ley señor general no permita que sus policías viole la ley que sean montadores y que además porque una persona se mete a mediar para que ese agente de tránsito o ese policía de tránsito no se la monte a cualquier ciudadano entonces capturen a ese y lo metan a las patrullas como si fuera un delincuente eso pasó hoy en Piedecuesta graba ese video abusaron de la autoridad y en eso debe estar pendiente el señor Quenel Alcesto Ramírez saludo para Karen Ramírez para Francisco Sin Edinson Palacio Pinto Luis Chavarro Luis Miguel Flores Galvis también para Severo Mauricio Hernández para Darío Ferreira Lucía Villalda Esteban Sequera Edinson Quintero Alejandro Porra Sánchez Ale Pozán también Karine Marco Darío Rosas Oscar Hernández y Luis Enrique Tarazona que nos están sintonizando Dios me lo siga bendiciendo a la señora directora o la dueña la dura de Viciquildad Milano la señora Sabrina y a todos los trabajadores de talleres y mantenimiento y reparaciones de bicicletas Milán la vía a San Bernardo y son en el municipio de Toledo en el norte de Santander nuevamente presenta hundimientos en el sector entre como es que se llama el otro sitio la vía a San Bernardo a Toledo Toledo San Bernardo interrumpido el paso otra vez porque una falla geológica daño la vía que pasaba con esa vía que dice la información casi tres años después la vía de la soberanía vuelve a ser blanco de la falla geológica el hundimiento de la carretera ocurrió entre el municipio de Toledo y el corregimiento de San Bernardo de Bata este hecho obligó a las autoridades viales departamentales a cerrar por completo el tránsito de vehículos camiones motos y personas por el sector en prevención de una tragedia en este momento presenta un hundimiento ya está haciendo presencia el consejo municipal de gestión de riesgos recordemos que esto es una vía nacional en vías es el encargado intervenirla sin embargo se envía una comisión de parte del consejo departamental de gestión de riesgos en compañía también de envías y de todas las instituciones que hacen presencia en la zona para revisar las afectaciones que puedan presentarse no solamente en la zona vía en el área vial sino también alrededor de las viviendas y toda la infraestructura que se pueda ver afectada en la zona las lluvias las lluvias caídas en los últimos días en el sector ha desatado deslizamientos de tierra sobre la carretera hasta el momento no se conoce de víctimas Nardo de Bata es una zona de riesgo a la que se le ha venido haciendo monitoreo permanente incluso el año pasado con el proyecto IPECO trabajamos con la comunidad en materia de cómo actuar cómo prevenir el riesgo en caso de alguna situación ya ellos todos tienen planes familiares de gestión de riesgo saben si se da la orden de evacuación ellos saben cómo actuar por ser una vía de carácter nacional el INVEA es el organismo encargado de ejecutar las obras de arreglo y reapertura de la carretera bueno esa es la vía de soberanía entre Toledo y San Bernardo es cierto saludos el INPEC regional Santander presentó un balance de lo que han hecho en materia de administración carcelaria la regional del oriente la doctora nuestra amiga con los guardianes y directivos del INPEC en Santander hablaron del hacinamiento de las cárceles de que no hay verdaderos programas de redención y yo estoy de acuerdo miren todas esas ratas las personas de bien nos comportamos como ciudadanos de bien no delinquir no violar normas de tránsito no conducir borracho no robar a nadie no hacerle mal a nadie buscar siempre al Dios al Todopoderoso porque si usted delinque mire las imágenes que les voy a mostrar como los presos están amontonados durmiendo casi unos sobre otros para que aprendan a apreciar la libertad que en la casa pueden ir al baño cuando quieran ir a la nevera cuando quieran ir a hacer chichi cuando quieran salir a la calle cuando quieran en una cárcel van a estar amontonados y no están mandándose solos están a lo que le diga el jefe de patio mire ahí El nivel de hacinamiento en los centros carcelarios en el año 2014 fue la mayor dificultad enfrentada por el INPEC en Santander La ciudadanía es conocedora de que las estaciones de policía las tenemos llenas los establecimientos los tenemos con tutela por orden judicial entonces es un momento bastante difícil pero sin embargo estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder ir recibiendo internos a medida que nos va en la posibilidad de que van saliendo internos de los establecimientos nosotros irles recibiendo a las estaciones de policía internos que nos quedan en intramuros Brindar segundas oportunidades a través del estudio a los internos es otra misión de la que también se rindió cuentas hemos logrado que en esta región tenemos un parte a hoy de 13.000 internos intramuros y de esos 13.000 internos tenemos el 78% de los internos están o están en actividades de educación o están en actividades de trabajo o están en actividades de enseñanza entonces el nivel de ocupación de nuestros internos es alto con recursos públicos se invirtieron aproximadamente 12.000 millones pese a estos buenos resultados con los internos el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario aseguró que en el año 2015 se siguen enfrentando a la misma situación de hacinamiento que va en un 80% en cada centro carcelario lo que dificulta el trabajo de los uniformados aquí en Pracho Autos de la Carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga Domos y Aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio Disfruta el 2015 sobre ruedas en Motos y Motos compra tu Discovery 125 en Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana Seguimos en impacto ya saben en Motos y Motos donde usted tiene que comprar porque usted ¿qué le sirve comprar una moto por ejemplo en Raico en Comultrasan en cualquiera de esos almacenes que venden electrodomésticos o inclusive en agencias de motos por ejemplo en la 33 con Carrera 31 33 con Calle 34 hay una agencia de motos de Auteco también pero usted ¿para qué van a comprar allá si ya no tienen ni taller ni tienen almacén? ¿a usted se le va a dar la moto y dónde va a conseguir un repuesto? ¿se le va a dar la moto y cuál taller lo va a atender le va a dar mantenimiento o siquiera le van a cambiar el aceite? ¿no? compra en Motos y Motos en donde le sirva sí, sí, sí que me están regañando porque el sonido del micrófono a ustedes le está saliendo más claro y es que yo me muevo más ay Dios mío pero espere y me lo acomodo bien bueno en la carrera 20 una cuadra abajo de la glorieta del parque de San Francisco en Pidecuesta en Girol en Florida Blanca en Lebrija en todas partes están motos y motos hasta el lado de la plaza Satélite del Sur saludos en Girol para una bella nena que está sintonizándonos se llama Mabel Blanco saludo motero estamos en contacto seguimos miren Cúcuta las autoridades de Norte de Santander las autoridades de policía quieren brindarle seguridad a las empresas que prestan servicios hacia varios municipios de Catatumbo como la empresa bueno muchas empresas porque es que la guerrilla y los paras le estaban pidiendo cuotas extorsivas pero las autoridades dicen que les garantizan la seguridad para que ellos puedan seguir prestando el servicio a la población una solución transitoria le dio el ministerio de transporte a los transportadores y propietarios de vehículos de la empresa Trazán esto con el fin de que puedan laborar con la tranquilidad sin el temor de ser sancionados tuvimos una reunión también muy productiva con los propietarios de vehículos de la empresa Trazán buscando alternativas de solución el ministerio ha venido teniendo diferentes mesas de trabajo con ellos tuvimos una el pasado mes de abril una visita del ministerio de transporte aquí y hoy había un compromiso de la señora ministra que estamos asumiendo con ellos y manifestándole una voluntad de avanzar en solucionar los problemas de igual manera la superintendencia de puerto y transporte manifestó que viene avanzando de buena manera con las investigaciones que se están llevando a cabo sobre este tema por su parte los delegados de estas empresas transportadoras han dado a conocer que espera a que el ministerio le cumpla y también a que se realicen las investigaciones necesarias para que se den a esclarecer en realidad cuáles han sido los motivos por los cuales no se ha podido expedir la tarjeta de operación que los tiene prácticamente a ellos o los tenía prácticamente a ellos trabajando de una manera informal nos ha dado a conocer que están estudiando la posibilidad de darnos la medida transitoria para poder elaborar sin la tarjeta de operación ellos nos hacen claridad de que la medida transitoria no se va a demorar más de dos semanas en llegarnos ya de todas maneras esperamos que el ministerio de transporte nos cumpla a nosotros dado que hemos puesto toda la confianza en ellos y por ende se dan consecuencias con nosotros y nos cumplan con los requisitos durante la visita de este alto funcionario también se está buscando mejorar las gestiones del comercio internacional ante algunos inconvenientes que se han venido presentando con Venezuela hablamos diferentes temas del transporte internacional transporterizo de carga con presencia de varias autoridades del gobierno nacional estuvo la DIAN estuvo el ICA el INVIMA obviamente el ministerio de transporte la superintendencia de puertos y transporte y creo que fue una reunión productiva así como la que hemos hecho en el departamento de Arauca y en el departamento de Nariño y en temas varios que hemos venido avanzando en temas de transporte internacional de carga cumplimiento de reciprocidad la cancillería hizo presencia estamos próximos a agendar una reunión con las autoridades venezolanas para poder avanzar en una mesa binacional de transporte transporterizo se espera que con estas gestiones se mejore el transporte público y de carga en esta región del país seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludos para los amigos de centroautos en la carrera 21 calle 50 y una esquina ya saben ustedes que si usted tiene una camioneta de último modelo nueva o de segunda pero nueva vaya y la quiere vender vaya y la vende allá en centroautos y la pagan bien si usted va a comprar también vaya allá porque es que en otras partes puede que le vendan camionetas en parapetadas camionetas malas allí en centroautos le compran y le venden solo camionetas en perfecto estado de lujos muy buenas buen precio eso sí o bien pagas pero queda usted con la confianza de que no se le va a dañar saludo para mi amigo Johnson Díaz y su hermano que hoy nos conocimos saludo motero bueno seguimos mire en Caño Cardales en Barranca Bermeja ese caño está con las aguas represadas y es una pichera es una vergüenza allá está al lado del muelle de comida imagínese donde la gente va a comer en medio de todas esas aguas putrefantas y ahora que está estancado peor que dice la información los comerciantes de la rampa se encuentran preocupados por la situación que se viene registrando con el Caño Cardales aseguran que el agua está estancada y los olores son muy fuertes preocupante porque es que nosotros vendemos alimentos como el pescado el bagre y está este río el Caño Cardales que antiguamente pasaba por aquí hoy en día no tiene ni migra de agua debido a los trabajos que se le hicieron en la parte de arriba allá en el Caño Juan Esteban en la finca por allá los reyes algunos amigos pescadores desviaron el caño el que pasaba el agua por aquí que salió el chorrito de agua por aquí por Cardales y hoy en día no tenemos esta arteria en el sector de la rampa el llamado que hacen los vendedores de la rampa es que las entidades competentes se apersonen de esta situación el llamado es para las entidades que les compete como Cormac Dalena primero que todo la CAS el medio ambiente la policía ambiental entonces por favor mire que hacemos en Barranca Bermeja no tan solo por Ulfra ni por la rampa es por Barranca Bermeja porque vendemos alimentos y nos preocupa esta situación lo que se espera es que se realice una socavación al caño y de esta manera permitir que el agua fluya y no esté estancada que es lo que se viene registrando yo pienso en este mes de las madres Bicicletas Milán tiene el regalo perfecto para mamá para que mamá se ponga más bonita y cuide su salud en Bicicletas Milán Bicicletas Estáticas Elípticas Magnéticas Hipnasio Multifuerza Bicicletas y mucho más Bicicletas Milán para mamá el regalo perfecto todo a precios de mayorista compruébelo papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la Agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto el defensor de los motos que está muy bien saludos para los amigos de los clubes de motos de Santander y no se les olvide que los clubes de motos y todos vamos a ir al cara audio a ver las chicas a cara audio vamos a ir al concierto vamos a mirar la exhibición de motos y las competencias de motos hay que ir a Sanfer el próximo fin de semana a ese espectacular evento que hay allí lo tenemos en lo tenemos Neis mostrémosle el evento de una vez a los televidentes para que no se les olvide quiénes son los artistas que van a ir y qué es lo que va a haber solo un evento solo un evento reúne tanta emoción y adrenalina en un mismo lugar cara audio 2015 con la presentación de Talmata y Twister el rey campeonato nacional de sonido sobre ruedas además el show de las chicas cara audio bueno seguimos en el impacto el defensor de los motociclistas alguien le escribió ah bueno saludos a la nena linda de San Bernardo claro con muchísimo gusto ahí está en la sintonía muchas gracias saludos también para Johnson Díaz que lo sintoniza para los amigos de Bracho Autos para los amigos doña ¿cómo es que se llama? la señora Esperanza Barajas y don Hermógenes Abril de Motos y Motos también saludo motero para los amigos del grupo manejar que nos están sintonizando a esta hora para el ejeriero Leonardo Tolosa de Domos y Aceros Tolosa bueno y Mabel Blanco en Girón ya está en la sintonía muchas gracias mire cómo es que en Santander aumentaron los consumidores de cigarrillo que vaina en vez de bajar sabiendo la gente que hay cáncer y de que uno le va a dar un beso de pronto a una vieja y la vieja sabe a cenicero o el novio o la mujer que le va a dar el beso al novio o al marido y la boca le sabe a cenicero guácala qué porquería siguen aumentando los casos de consumo de tabaco y de consumo de cigarrillo basados en el aumento del consumo de tabaco en Santander la Secretaría de Salud del Departamento lanzó la campaña no fumo no quiero porque me quiero siendo el cigarrillo siendo el cigarrillo y toda presentación del tabaco uno de los factores de riesgo comprobados de enfermedad obviamente hay una preocupación acerca de las implicaciones que tiene para la salud pública el consumo discriminado del tabaco en el día de hoy precisamente estamos haciendo una serie de actividades educativas de capacitación y científicas esa tarde nos van a presentar las estadísticas del consumo en el departamento según la Secretaría de Salud las provincias con mayor prevalencia en el consumo de tabaco son la de Soto con 8.4% de la población y Vélez con 12.3% hasta el momento se plantea que las provincias de Vélez y de Soto son las que mayores niveles de consumo registran también tienen que ver con algunas prácticas culturales entonces estamos precisamente revisando el por qué algunas comunidades son más vulnerables al consumo del tabaco y cómo darle las herramientas para que ellos mismos consideren esa práctica y sobre todo protejamos a nuestros menores de edad bueno quería pasarles el video del abuso de autoridad en Piedecuesta pero vamos a decir lo alcanzamos a pasar mañana con una nota periodística y que se tomen los correctivos porque no pueden haber abusivos pero hay abusivos porque en Piedecuesta no hay quien defienda a los motociclistas los motociclistas votan por los políticos de siempre pero los políticos de siempre cuando se eligen no vuelven a aparecer y a los motociclistas así los estén atropellando echándole la moto en las grúas aquí en Bucaramanga donde sea nadie los defiende entonces por eso es que debemos elegir gente que sea motociclistas o quien José Velázquez lo diga en privado porque por aquí no lo puedo decir que tengan una feliz noche Dios los bendiga saludos moteros chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la familia de la familia ¡Gracias!